¿Qué haces? ¿No mejorobés con lluvia y todo eso? No, no, no. Está mal a onda. Entonces no te digo nada. No, no, no. No, espera, en serio. Hoy hidrátense mucho porque se espera mucho, mucho, mucho calor en la ciudad de Buenos Aires. La actual ya es más que elevada para el horario. 31 grados, 4 décimas. Está para quedarse adentro de casa mirando la tele, refrescándose. La máxima probabilisticada para hoy, muy calurosa. 34 grados. Así se presenta la mañana, la tarde y la noche. Va a bajar, por supuesto, un poco la temperatura para la noche. Y atención porque empieza a desmejorar poco a poco el tiempo porque mañana... Te ponés contenta. Mañana, sábado, baja muchísimo la temperatura. 10 grados, ¿eh? Mínima pronosticada, 17, máxima tan solo, decimos, de 25. Y se esperan probabilidades de lluvias aisladas por la mañana. Pero está más que comprobado que a la tarde y noche se esperan chaparrones y tormentas sobre la capital federal y alrededores. Domingo, mínima 13 grados, máxima de 24. Temperatura va bajando, sí. Pero no se esperan lluvias para el domingo y tampoco para el comienzo de la última semana, diríamos, casi, ¿eh? Del año. No, no, pero casi. Por eso dije casi. Casi llegando. Mínima 10 grados, tan solo 10 grados para el lunes, máxima de 23. Muy bien, Fernández. Muy bien. Bueno, muy bien. Vamos a dedicarnos un poquito a la cocina. Dos clásicos navideños, ¿sí? Con pescadores.